Producción 100% original. Aportamos para la construcción de un mejor país. Aquí y ahora. Le hablamos a los corazones de cada rincón de esta tierra. Afinando las poses locales de cada región. Gente que entretiene. Que informa. Que te hace reír. Que te da una visión amplia de la realidad. Somos originales. Como el placer de escuchar una buena canción. Moviéndonos al ritmo de Venezuela. Estamos aquí y ahora. Escuela de talentos. Experiencia. Longevidad. Aquellos que hacemos fiesta con la razón. Los que nos comemos a un delicioso país por bocado. Y le decimos ubícatex al desorientado. Poniéndolo en perspectiva. Siempre creyendo en los imposibles. Como la fe en un honrón. O un gol que determina el partido. Somos los que se disfrutan la cola feliz. Los que hacemos de este un insólito universo. Los que nos conocemos tanto. Los que te invitamos a estar en primera fila. Así estés del otro lado del charco. Los que estamos todo el tiempo. En todas partes. Donde sea. Así somos. Originales. Porque le hacemos honor a nuestro nombre. Porque unidos, las diferencias desaparecen. Porque la verdadera magia detrás del contenido. Eres tú. Por eso aquí estamos. Contigo. Unión Radio. Producción 100% original. En Margarita. Éxitos 99.7. Sonidos en primera fila. La Mega 91.9. Donde sea. Y Onda 105.1. La Superestación. Una plataforma generadora de contenido. Consolidada por su programación. Unión Radio. Aquí estamos contigo. Llevando la magia detrás del contenido. Con Criterio. Con Mónica Jiménez y Luis Patista. De 8 a 10 de la mañana. Norte Franco. Con Francisco Franco. De 9 a 10 de la mañana. Cuidado con lo que dices. Con Marta Estrada y José Pepe Vázquez. De 9 a 11 de la mañana. Hablando como los locos. Con Isabel Mata. De 10 a 12 del mediodía. Agenda Éxitos. Con Denise Williams y Hugo Ortiz. De 10 de la mañana. A 12 del mediodía. El Penthouse. Con Milagros Cabana. De 11 a 12 del mediodía. Voces en cada región. Un país en construcción. No hay diferencia si prevalece la unión. Libre acceso. Con Daniel Arrieta y Gabriel Bonilla. De 2 a 4 de la tarde. Búsqueda perfecta. Con Diafrancis Salas. De 3 a 5 de la tarde. Helio Sánchez. Con Helio Sánchez. De 3 a 5 de la tarde. La Vía Rápida. Con Pablo Montaño. De 7 a 9 de la noche. Vida Global. Con Ricardo Santos. De 8 a 10 de la noche. Álvaro Pérez Gattar presenta. Con Álvaro Pérez Gattar. De 8 a 10 de la noche. Tú y un radio. Estamos contigo. Creamos la magia detrás del contenido. Tú y un radio. Estamos contigo. La magia recibe nuestra humanidad. Tú y un radio. Estamos contigo. Producción 100% original. Tú y un radio. Estamos contigo. Margarita en positivo. Margarita en positivo. Con Patricia Oliva. Pégalo en el corcho Margarita. Con Unai González. Sin fronteras. Con Juan Van Der Rey. Con Paz Este Margarita. Con Rocky Biscuña. Con Rocky Biscuña. Energía Vital. Con Denise Williams y Carmen Elena Acevedo. El Sancocho. Con Rocky Biscuña. Margarita tiene con qué. Con Ubaldo Arrieta y Jesús Manuel Irauskin. Quien la sigue, la consigue. Con Caterina Palermo y Verónica Medina. Destinos. Con María Elena Sánchez y Yulimar Sey. Chévere Cambur con Sara Díaz. El Diario de un Chef con Sumito Estevez. El Fan Drive con Rigo Díaz. Los Da Vinci con Cristian Díaz. Élite Group Radio. DJ Nono Belune. DJ 40 y DJ Rich Cabrera. Como siempre, en Unión Radio tendrás múltiples opciones de programación para complementar tu inversión. Descubre nuestros mundos. Somos Venezuela en 57 emisoras sonando las 24 horas del día. Y reflejadas en la plataforma web más completa de la radio en el país. La Megaestación.com Onda La Superestación.com ÉxitosFM.com Y UniónRadio.net Nos llevas a todas partes. Somos Audio Móvil a través de la aplicación de Unión Radio. Y contenido extra y exclusivo en nuestras redes sociales. Las más seguidas del medio. Una plataforma completa que en 2016 se amplifica para estar más cerca de ti. Y es que en el 2016 pondremos a tu disposición el novedoso sistema Afra. Que conjuga video en directo desde la cabina. Más videos musicales. Pitch and Madonna Es el título de la canción que estaban escuchando hasta hace segundos acá en El Ruido por La Mega. Mira tu publicidad en la radio. Onda La Superestación está un touch. Descarga ya la aplicación de Unión Radio en el App Store, en el Play Store. Y accede al audio de Onda La Superestación desde tu iPhone o Android. En Unión Radio, seguimos creciendo para ti. Y para variar, Beatles. En Unión Radio, hemos entendido que la magia detrás del contenido reside en nuestra humanidad. Es visible, palpable y se traduce en los sonidos que escuchas cada día. Donde la gran pantalla es tu imaginación. Esa que vive con nuestras voces y nuestras voces en ella. Gracias por ser nuestro aliado. Por eso, en Unión Radio, aquí estamos contigo. Creando la magia detrás del contenido. Unión Radio. Producción 100% original. Preventa 2016.